Muchas gracias por esta posibilidad de reflexionar juntos y juntas sobre estos temas que nos ocupan, nos preocupan, y es muy importante y muy necesario tener estos espacios de reflexión conjunta entre los distintos niveles que miramos esta intervención desde la integralidad, como decían antes, y en el marco de la corresponsabilidad. Así que bueno, mi parte va a ser breve, pero voy a estar al inicio, luego va a seguir el equipo, un poco es contarles cómo pensamos el abordaje del trabajo territorial de la Dirección del Sistema de Protección, que les cuento que es una de las direcciones que tiene más historia respecto de la territorialidad en la Secretaría Nacional de Niñez, porque es una de las direcciones que tiene equipos de abordaje en términos de Sistema de Protección en todas las provincias del país, y en Misiones también, aquí está presente también el equipo de la provincia que pertenece a la dirección, el equipo nacional en la provincia de Misiones, así que una alegría poder juntarnos todos en la mirada de la articulación interjurisdicional. Así que bueno, vamos a arrancar directamente. La idea del sistema de protección de derechos, desde una definición más formal, que es la que abarca la ley, sabemos que, digamos, incluye dentro de esa definición a todos los organismos, entidades y servicios, como dice la diapositiva, que intervienen en las políticas públicas, de diferentes gestiones, estatal o privada, y de los distintos ámbitos jurisdiccionales. Digamos, todos los que tienen alguna intervención o responsabilidad en la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restitución o restablecimiento de los derechos, componemos el sistema de protección integral de derechos. Supuestamente, digamos, esa idea de sistema, en términos de una metáfora, si se quiere, orgánica, tiene la intención de mostrar que una serie de componentes, más allá de los ámbitos en los que estemos desempeñándonos específicamente, tenemos que lograr una articulación en este sentido general que tenemos como mandato, que es la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, el sistema supone que hay distintos componentes, tal vez trabajando en distintas jurisdicciones o en distintas áreas, en distintos sectores, que van a articular en el momento que sea necesario para dar respuesta a la asistencia, la prevención, la promoción, todas estas partes, digamos, que definen como funciones de los actores del sistema de protección. Esa articulación se da, como se ve en la definición, desde una perspectiva interinstitucional, o sea, se da entre distintas áreas del Estado, instituciones, digamos, del Estado, se da en una perspectiva intersectorial, o sea, tenemos acá también a la sociedad civil, tenemos a las organizaciones, tenemos a la ciudadanía, digamos, en el marco de la corresponsabilidad, y se da entre las jurisdicciones, o sea, entre los distintos niveles del Estado, que tenemos responsabilidad pública en el ejercicio de derechos. Esa articulación que supone el sistema para su funcionamiento plantea muchos desafíos. Digamos, cualquiera que trabaja en un área de protección de derechos desde distintos lugares o pertenencias, sabe que la articulación que supone el funcionamiento del sistema es uno de los desafíos más fuertes que tenemos para que este sistema funcione. Y en general, digamos, esa articulación suele darse concretamente en la intervención, o sea, se hace carne cuando hay una necesidad de restituir o alguna vulneración de derechos, es ahí donde nos encontramos en la necesidad de articular, y muchas veces esa articulación se muestra como un obstáculo, pero directamente en la situación concreta en la que tenemos que intervenir. Por eso decía que estos espacios me parecen interesantes para no encontrarnos siempre en la urgencia, para poder darnos un espacio de trabajar y encontrar acuerdos y definiciones comunes antes de que tengamos que intervenir sobre cuestiones que requieren una mirada y una intervención muy aceitada. Se supone que las áreas, digamos, que vamos a intervenir, tenemos metodologías y enfoques para hacerlo, ¿no? Y hay como un sentido común que las metodologías y los enfoques están acordados o preacordados, ¿no?, para que esta articulación cobre vida, están acordados previamente o van a funcionar como una especie de encuadre de todos los que intervenimos, y eso es lo que prevé la ley. Entonces, esa articulación del sistema de protección de derechos que se da, digamos, en lo concreto, en la necesidad de intervenir en situaciones puntuales, que en general representan urgencias, cuando nos encontramos en las distintas áreas del Estado interviniendo en una situación, son muy poco frecuentes estos espacios, en general nos encontramos en coyunturas o cuestiones que ya definimos como problemáticas o como urgentes abordar. Entonces, esto, cuando la articulación no está trabajada previamente y estos acuerdos se consideran implícitos, los desacuerdos se expresan como obstáculos, digamos, porque ahí es donde nos damos cuenta que todas las suposiciones que teníamos respecto del enfoque, del encuadre, de las metodologías y de las formas en las que tendría que funcionar el sistema de protección, no eran tan aceitadas ni tan efectivas como para producir una articulación virtuosa. Entonces, por eso decía que nos resulta muy importante tener estos espacios de reflexión para que la intervención territorial exprese los acuerdos de trabajo que realmente le den coherencia al sistema de protección para que funcione como un sistema, con las partes, los componentes, o sea, nosotros, los distintos sujetos que componemos el sistema, habiendo trabajado previamente el enfoque y hacia dónde tendría que ir esa intervención. Entonces, esta idea implícita de componentes que articulan para funcionar en un sentido, en general, digamos, lo que vemos es que hay un esfuerzo importante, un énfasis muy importante en las herramientas, ¿no? La idea es que cuando nos juntamos lo primero que tendríamos que lograr es un protocolo, ¿no? Un protocolo con esta misma lógica organicista del sistema, donde el protocolo va a definir la responsabilidad, los límites, digamos, de intervención de los componentes o de las partes, las pertinencias, los estándares de eficiencia, digamos, como la idea de que cada uno con ese protocolo va a saber qué tiene que hacer, cuándo, cómo y va a circunscribir los límites de su intervención. Entonces, la idea del énfasis en las herramientas, en general, digamos, es algo que muchas veces se impone como agenda de trabajo, ¿no? La idea, bueno, juntémonos a construir protocolos o guías o, digamos, o herramientas o claridades, ¿no? Y después resulta que esos protocolos, guías o herramientas invisibilizan, digamos, que la orientación de la acción, la intervención, tiene un sentido, digamos. El sentido de esa intervención, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos resolver la situación, está dada por los principios de integralidad, corresponsabilidad, interés superior del niño. O sea, lo que nos orienta en términos de la acción es que tengamos un acuerdo básico en relación a los principios, a la orientación de esa intervención, hacia cómo queremos resolver y tener en cuenta todos los otros derechos en el marco de una intervención, que esa es la integralidad, ¿no? Cuando nosotros hacemos un énfasis tan fuerte a veces en lo territorial, en reproducir protocolos o herramientas, muchas veces invisibilizamos estos desacuerdos que en la intervención se expresan como obstacus. Este tiene que hacer esto, este tiene que hacer lo otro, este tiene que hacer mi parte, el otro tiene que hacer su parte, el otro tiene que hacer su parte, y de esta integralidad de la que hablamos todos no se termina ocupando nadie, digamos. Cuando uno hace el énfasis tan fuerte en la herramienta y no en el enfoque, por ejemplo, de integralidad, ¿sí? Lo que debiera orientar, entonces, las intervenciones de los distintos actores del sistema es esta mirada de, digamos, que nos marca la ley de los principios orientadores de la protección especial, de el interés superior del niño, de la integralidad en el ejercicio de los derechos, de la prioridad que tienen los chicos y chicas en el acceso y la protección de sus hijos. Y entonces, digamos, cuando hay una idea, digamos, de que la integralidad está dada por el hecho de que cada uno, cada componente sabe lo que tiene que hacer y lo hace, y así funciona el sistema, resulta que no solamente muchas veces fraccionamos el sistema, sino que suponemos que la situación de los chicos se fracciona en tantas partes como intervengan en la situación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una propuesta, digo, y esto, un poco el sentido de nuestra preocupación de acá en adelante, tiene que ver con poder construir los acuerdos que sustenten los protocolos, digamos, para que los protocolos, las guías, las herramientas, la forma que tengan, no necesita ser un protocolo, puede ser un acuerdo de trabajo, puede ser una articulación, hay un montón de formas posibles en que los componentes del sistema, las distintas partes que tienen que tener un rol de corresponsabilidad en la intervención en relación a la protección integral de derechos, digamos, hay muchas formas en las que eso puede funcionar, pero sí, digamos, tiene que haber una discusión clara respecto de los enfoques, de los encuadres, de las creencias que muchas veces uno las subvalora, pero son, influye mucho la intervención en el territorio porque las personas que estamos interviniendo somos justamente personas, digamos. Entonces, también el ámbito de la representación social que tenemos en relación a, por ejemplo, las persistencias del paradigma tutelar que tiene muchas áreas del Estado, eso influye también en la intervención y en cómo vemos una situación de vulneración de derechos. Voy a cerrar muy sintéticamente con un ejemplo, digo, ¿no? Nosotros podemos reconocer o caracterizar una mirada, digamos, de una situación que consideramos una vulneración de derechos, ¿no? Y entonces caracterizamos, circunscribimos que hay una vulneración de derechos, muchas veces para poder intervenir sobre ella. Y en esa circunscripción, que muchas veces tenemos como recorte que hacemos de la situación para ver quién interviene y hacia dónde derivamos y cómo va, se pierde la integralidad de derechos. Y en este sentido, digamos, nosotros estamos haciendo mucho énfasis en recuperar en el proceso de intervención la escucha activa de los chicos y las chicas, que muchas veces es como algo accesorio y no se reconoce como un derecho en el marco de esa integralidad de la intervención. El tema de respetar la intimidad, la posibilidad de decidir que tienen, de acuerdo a lo que marca la ley, pero hay muchos chicos y chicas que pueden tomar decisiones en relación al marco de la intervención que se está dando en relación a su protección, en relación a la intervención del Estado, la escucha no solo en un sentido de creerle, sino de que esa palabra sea tenida en cuenta, como dice la ley, ¿no? Esto por un lado, el tema de no revictimizar la sobreintervención, que muchas veces en una situación de vulneración de derechos por esta falta de articulación entre quienes intervenimos y por esta mirada del enfoque fragmentado para una misma situación se comunican con una familia o con una víctima 40 agentes diferentes de distintas áreas, digo, y ninguno logra recuperar después eso en un relato que oriente una intervención común. Entonces, el planteo, digamos, como preocupación que tenemos desde esta mirada del sistema de protección, desde la integralidad y la corresponsabilidad es como mirar el sistema no solo como una metáfora mecanicista de que cada parte cumple su función y cada uno sabe lo que tiene que hacer y de esa manera el sistema va a cumplir el mandato social que tiene, sino también de pensar que el sistema es un sistema social, es un sistema que trabaja con personas, con sujetos, que trabaja tanto como destinatarios como como ejecutores, digamos, los sujetos, somos sujetos sociales, todos los que intervenimos y todas las que intervenimos en esa situación, que en el marco de esa intervención es muy importante tener en cuenta que el enfoque, la mirada, el sentido de la intervención es lo que tiene que orientar la práctica y no la idea de fragmentarla en acciones como si fueran acciones estandarizadas y secuenciadas de una manera racional, digamos, en términos de la eficiencia, porque a veces, digamos, con tanto énfasis en la eficiencia, nos perdemos de vista que hay una situación social, digamos, comunitaria, muchas veces, coyuntural, otras veces, digamos, y hasta subjetiva, ¿no? Pero todos esos niveles los podemos ver cuando tenemos en cuenta que la intervención es sobre chicos y chicas, que esos chicos y chicas tienen un contexto, que ese contexto tiene que tener una mirada desde el sistema de protección en relación al fortalecimiento de ciertos aspectos y la protección de otros, pero sobre todo de la integralidad de cómo se mira esa situación. Que nosotros, como Estado, como sistema de protección, tengamos pertinencias, tengamos roles, tengamos funciones, no habilita a que partamos, digamos, al sujeto o a su situación en tantos pedazos como nosotros podemos intervenir. Entonces, nuestro desafío, nuestra idea es plantear la intervención como ese momento en el que se concreta, se cristaliza la eficiencia del sistema en términos de los acuerdos que hemos logrado para intervenir todos juntos y todas juntas, sin vulnerar y sin fragmentar al sujeto y su situación, ¿no? No sé si se dice la sujeta, se dice la sujeta también en lenguaje inclusivo, no sé. Cuando digo el sujeto, siempre dudo si estoy incluyendo a todos y todas, pero bueno. Así que, bueno, les agradezco mucho esta posibilidad de pensar juntos, de pensar cómo construir la idea de la intervención desde una mirada mucho más compleja, si se quiere, porque los acuerdos no implican necesariamente el consenso total, sino que a veces los acuerdos implican poner en revisión nuestras propias prácticas, poner en revisión nuestras propias representaciones y muchas veces ponerlas en tensión, ¿no? Si nosotros no estamos dispuestos a ese diálogo, digo nosotros y nos incluyo a todos, ¿no? Y a todas. Si no estamos dispuestos a un diálogo que contemple al otro que esté interviniendo también desde sus particularidades y sus necesidades, la verdad que los acuerdos y la mirada y la integralidad muchas veces va a quedar más en el discurso y cuando volvamos a la intervención se va a notar que esa articulación es más formal, digamos, que real. Así que, la verdad, muchísimas gracias. Creo que estos son los espacios para pensar estas cosas, para ver si realmente desde el Estado no nos hemos comido un poquito el rollo de que la eficiencia está en la herramienta y no en el sentido. El sentido es la política pública, justamente, digamos, el sentido es el que te dice hacia qué sociedad querés ir, hacia dónde querés llevar los derechos de la niñez, la adolescencia, cuál es la ampliación de derechos que querés generar desde tus intervenciones y la protección de derechos y ese es el sentido que tiene que orientar la práctica. Si la herramienta sirve a esos fines, buenísimo. Si la herramienta se vuelve un fin en sí mismo, termina haciendo esta fragmentación y esta cuestión de metáfora mecanicista llevada al extremo de las intervenciones puntuales y sesgadas, ¿no? Que de tanto nos quejamos de esas desarticulaciones, pero bueno, hay que empezar a trabajarlas desde nuestra propia mirada hacia lo que hacemos cotidianamente, hacia lo que hacemos institucionalmente y hacia realmente cómo consideramos a esos sujetos de intervención que son los chicos y chicas, ¿no? Si no, los seguimos viendo en parte como ajenos a un proceso en el que las distintas partes intervenimos, pero no tenemos una mirada de ese sujeto como sujeto, como activo, como posible protagonista de la solución también. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que se haya entendido. Sabemos que el desafío es muy grande, que tenemos que elaborar en todos los ámbitos, tenemos que trabajar este enfoque, estas orientaciones y estos sentidos en todos los ámbitos para que esto funcione en la comunidad. Tiene que creerse que los chicos son sus sujetos de la participación especial, la familia tiene que acompañar eso, y los medios de comunicación que muchas veces nos juegan en contra, digamos, en las intervenciones, para comprender esta mirada para no ir nosotros por un lado y el sentido común por el otro o la agenda pública por el otro. Así que muchas gracias y le doy el paso a las compañeras. Gracias, Mariana. Bueno, un poco en continuidad a lo que nos viene planteando Mariana en esto de que contamos con legislación, muchas veces contamos con protocolos, circuitos que parecieran claros, pero sin embargo todavía nos faltan o volvemos a caer en circuitos y en modalidades de abordaje que no reconocen, no terminan de visibilizar y de reconocer a los chicos y a las chicas desde su protagonismo. Acá les traemos algunas pinceladas, un punteo de posibles ejes que puedan orientar ese trabajo de corresponsabilidad en los territorios, la importancia de que las acciones sean consensuadas, que sean cooperativas, evitando la derivación o los trabajos fragmentados, el pase de postas, la importancia de los diagnósticos situados, participativos, la importancia, por supuesto, de las redes, de comprender las situaciones de las chicas y de los chicos, especialmente las de vulneración de derechos, no como situaciones problemáticas, familiares exclusivamente, sino también en cómo esas situaciones nos impactan desde lo territorial, desde lo comunitario y de ahí la importancia de poder ver esas situaciones en un marco más amplio y de ahí poder pensar estrategias de apoyo a las familias, de apoyos en términos comunitarios y territoriales, la importancia de la pedagogía de la ternura en función de ir visibilizando en situaciones cotidianas los marcos de violencia que se van naturalizando en la vida de los chicos y de las chicas, la importancia del enfoque y del marco conceptual de derechos humanos, del enfoque de género y de diversidad, también la diversidad desde las infancias, las adolescencias, y bueno, la mirada interseccional, ¿no? que incluya, que pueda visibilizar las diversas situaciones de desigualdad que tienen que ver con el género, que tienen que ver con clase, que tienen que ver con las etnias, las pertenencias territoriales, la importancia de que podamos ver eso desde nuestras prácticas territoriales. Y bueno, lo que les queríamos compartir, queríamos aprovechar esta oportunidad de conversar con ustedes, es contarles un poco el desarrollo o el trabajo territorial de la dirección y inicialmente les queríamos contar entre los desafíos que venimos teniendo desde la gestión de Mariana en nuestra dirección, que tiene que ver con algunos ejes que venimos revisando y que nos parecen importantes de subrayar para la construcción de las políticas públicas y de los ahorrajes de los chicos y de las chicas. Bueno, ustedes saben que nuestra secretaría, la Secretaría Nacional, claro que se enmarca en el marco normativo de derechos humanos, de protección integral de derechos de niños y niñas y adolescentes, delito histórico, es la convención de 1989 a la cual nuestro país se incorpora adhiriendo en 1990 y pusimos más la fecha, acá que lo veo, y que toma rasgo constitucional en el 94 y que trae justamente esto que planteaba Mariana, un cambio de enfoque de cómo mirar a los chicos y a las chicas. Bueno, la ley nacional es la que adecua normativamente a nivel nacional la 26061 y de allí la creación de nuestra Secretaría Nacional de Niñez que implicó todo un cambio institucional y creación de nuevos espacios dentro de la propia secretaría que era el Ex-Conaf en el marco de la ley 10903 o ley de patronato. En esto de la importancia del cambio de enfoque hay algo que a nosotros nos interesa reforzar que tiene que ver cómo miramos a los chicos y a las chicas, en qué medida vamos generando procesos que tengan que ver con reconocerlos como sujetos de derechos, como coprotagonistas, que no nos corren los adultos del lugar de responsabilidad, también la legislación, pero sí nos desafía a un cambio político en nuestra mirada, en poder ampliar la mirada de cómo históricamente hemos mirado a los chicos y a las chicas. Ahí, aparte del marco normativo que ya conocemos y que nombramos en la placa anterior, nos parece importantísimo recuperar lo que vino a reforzar en términos de cómo miramos a los chicos y a las chicas la reforma del Código Civil y Comercial del 2015. Ahí es importante, nosotros acá les traemos tres conceptos que el Código trae y que modifica, por un lado el de patria potestad que ahora a partir del Código es la responsabilidad parental, el de tenencia que pasa a considerarse cuidado personal de los hijos y las hijas, el concepto de menores que pasa a ser el de niños, niñas y adolescentes que ustedes conocen seguramente mejor que nosotros desde el Poder Judicial principalmente, pero lo que queríamos traer acá o remarcar o traer estos conceptos y categorías es la importancia que nos traen de cómo miramos a los chicos y a las chicas. El considerar patria potestad un concepto fuertemente patriarcal de una idea de potestad que tiene que ver con considerar a los chicos y a los hijos como propiedad de los adultos, la idea de tenencia que también con una fuerte impronta de mirada de objeto, uno si tiene algo tiene a una cosa, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de poder ir revisando a los chicos y a las chicas y nos parece que esto que el Código Civil ha venido a fortalecer esto y la importancia de que podamos revisar muchas veces en las prácticas cotidianas, institucionales, familiares, comunitarias, seguimos teniendo una mirada adultocéntrica, una mirada de jerarquía respecto a los chicos y a las chicas, entonces este es uno de los desafíos que desde la dirección nos parece importante que podamos ir revisando desde los adultos, ¿no? La importancia de poder concebir a los chicos y a las chicas como sujetos derechos, como sujetos políticos, como sujetos protagonistas, y ahí nos implica revisar las relaciones de poder, y las relaciones de poder o de desigualdad generacionales son parte de la deuda que tenemos para ir revisando en todas las instituciones, ¿no? En ese sentido, nosotros, ahora las compañeras van a contar un poco cómo venimos pensando algunas líneas nuevas que venimos trabajando desde la dirección y otras que son un poco más históricas, nos parecen centrales los principios que plantea toda la normativa, desde los primeros los que están por arriba de este cuadro que extraemos, el principio de efectividad que tiene los esfuerzos que tenemos que ir haciendo, especialmente desde los espacios estatales para el cumplimiento efectivo y desarrollo de propuestas para los chicos y las chicas, el interés superior, la universalidad, esto de poder comprender la importancia de atender los diversos aspectos de la vida de los chicos y de las chicas, la no discriminación, el poder identificar aquellas situaciones que ubican algunos chicos, algunos sectores de los chicos y las chicas en un lugar subalterno, la importancia de la corresponsabilidad y acá esto, algo Mariana recién decía, que no se autoexplica, digamos, y la importancia de comprender la corresponsabilidad situada en el marco en cada territorio, las trabas o obstáculos que tenemos en esta corresponsabilidad, solamente podemos destrabarlas haciendo diagnósticos y viendo cuáles son las trabas específicas en cada uno de esos territorios. Y en el marco de lo que queremos profundizar, las tres de abajo, autonomía progresiva, participación e integralidad, están siendo una puesta fuerte desde la dirección en función de poder ir propiciando, instalando los territorios, le importamos la participación protagónica, coprotagónica con los adultos y las adultas de los chicos y de las chicas. El enfoque nos plantea la importancia de considerar la autonomía progresiva de los chicos y de las chicas, por supuesto en función de su edad, de su madurez y situado según los contextos, pero parece que la autonomía progresiva y la participación son dos ejes que se vuelven un desafío importante en el trabajo y en el diseño de las estrategias institucionales que nos vayamos dando. La importancia de ver en nuestras propias estrategias territoriales, institucionales, qué lugares están teniendo los chicos, quiénes definen, desde dónde definimos, con quiénes, entre quiénes definimos las políticas, los diseños de las propuestas, en qué medida escuchamos a las chicas y a los chicos, en qué medida les damos cabida también a sus propias ideas, observaciones, propuestas, un poco el desafío también pasa no solamente sea nombrarlos de otra manera, hablar de niñez, hablar de responsabilidad parental y ya no de tenencia, sino también en qué posición en nuestras propias instituciones, en nuestras propias comunidades vamos ubicando a los chicos y a las chicas y eso nos implica también cambiar de posición a los propios adultos y adultos. Es un desafío interesante y algo que los invitamos a revisar es justamente esto, el adultocentrismo, esta centralidad en las decisiones, en las formas de diseñar nuestras prácticas institucionales, cómo podemos ir modificándolas para poder ir generando mayores espacios de participación. El marco normativo lo establece, desde la idea de autonomía progresiva, de interés superior, del derecho de los chicos y las chicas a ser oídos. ahí está en nosotros, en los adultos y las adultas, de disponer nuevos modos de ser adultos en la relación con ellos. Y también tiene que ver con modificar las relaciones de poder, compartir el poder es parte de ir modificando estas relaciones adultocéntricas que insistimos, no es correr a los adultos de su lugar de responsabilidad, sino de poder construir desde el coprotagonismo con ellos y ellas, reconociéndolos como actores válidos para la construcción en sociedad, que ya no considerarlos como el futuro, como algo inacabado, que son casi, estos conceptos que los tenemos muchas veces naturalizados pueden modificar claramente las dinámicas de nuestras instituciones en la relación de los chicos y de las chicas. Revisar en qué medida damos lugar a esa autonomía progresiva de nuevo, una autonomía que tiene que ir siendo tenida en cuenta o desarrollada en función de la edad, de la madurez. Bueno, damos lugar a los chicos y a las chicas en los espacios institucionales. Vamos pensando en que se sientan esos espacios como espacios propios de chicas y chicos o los propios que utilizamos como espacios de adultos que trabajan con. Ahí hay todo un desafío que nos parece sumamente interesante y que implica modificar las matrices adultas que tenemos incorporadas muchas veces en las instituciones. Bueno, y en este sentido nos parecía el clásico esquema, ¿no? Donde dividimos las medidas de protección integral y las medidas de protección excepcional. Bueno, y en este sentido nos parecía el clásico esquema, ¿no? Donde dividimos las medidas de protección integral y las medidas de protección excepcional. Aparece escuchar a los niños, la voz de los niños en los ámbitos o cuando hay que tomar en ámbitos democráticos. Bueno, acá la importancia de esto, que el protagonismo, escuchar la voz, las propuestas, la posibilidad incluso de decisión, ¿no? De los chicos de las chicas que puedan darse en todos los ámbitos en los que vamos desarrollando y generando diferentes propuestas con ellos y diferentes medidas, mucho más, si lo pensamos desde los ámbitos estatales. Entonces, bueno, la importancia de modificar el lenguaje, que ya es performativo, modificar los espacios físicos, incorporar espacios lúdicos, incorporar la voz de los chicos y de las chicas en las propuestas y medidas que vamos tomando, pero también poder revisar lo que viene planteando Mariana desde el inicio, el enfoque, desde qué mirada, cómo estamos mirando a los chicos y a las chicas en función de sujetos y protagonistas políticos activos en el marco de todas las dimensiones del desarrollo de su vida. Un poco este es el enfoque que venimos problematizando y a partir de allí también generando algunas propuestas de desarrollo dentro de la dirección del sistema que ahora les va a compartir a Leoporto, coordinadora del área federal. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Tal como, bueno, mencionó Vane recién y al principio de la presentación, yo trabajo con la Secretaría Nacional de Niñez, coordinando el área federal de la Dirección Nacional de Sistemas y el área federal es la que tiene a cargo todos los equipos técnicos territoriales en todo el país. En la provincia de Misiones tenemos un equipo de 20 y algo, 24 personas que están presentes hoy, así que los saludo y les agradezco de que estén. Retomando entonces lo que planteaba Mariana al principio, importante, porque es el posicionamiento que tiene la Secretaría a través de la Dirección Nacional en cuanto a la mirada de las chicas y los chicos como sujetos de derecho, los desafíos y los avances a enfrentar y lo que planteaba Vanessa desde el marco normativo es que la Dirección Nacional a cargo de Mariana a partir del inicio de la gestión de ella el año pasado, se plantearon líneas de trabajo que van en consecuencia con esto que, bueno, ya las compañeras plantearon con la mirada de las chicas y chicos como sujetos del derecho y para la promoción y la protección de derechos. Destaco esta mirada de promoción porque los que trabajamos en las áreas de niñez en los organismos de niñez sabemos que trabajamos mucho sobre la urgencia y sobre resolver las situaciones que realmente son serias y graves de resolver y no nos damos el tiempo para pensar y para accionar en lo que está en relación a la promoción tan importante que es la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes porque esto nos conllevaría a la prevención y a no tener que estar justamente actuando sobre la urgencia y sobre la vulneración que si bien lo hacemos pero bueno lo que estamos intentando desde la dirección nacional es tener líneas de trabajo y espacios que fortalezcan y promocionen los derechos de las niñas y de los niños. Por eso bueno las cuatro grandes líneas de trabajo son justamente el fortalecimiento del sistema de protección esta es una línea que la dirección sostuvo sostiene sostenerá y viene trabajando desde hace muchos años que es acompañar a los organismos de niñez de las provincias y a los organismos locales en el fortalecimiento del sistema de protección con distintas acciones la otra línea es la participación ciudadana de niñas niños y adolescentes como expresó Vanessa y Mariana también lo importante que es para nosotros la voz de los chicos y de las chicas la promoción del derecho al juego línea importante y simbólica para para mí en esta gestión porque tiene que ver justamente con promover promover los derechos y promover todos los derechos de las niñas y de los niños y no circunscribirnos siempre a los derechos que están más del lado de cuando el niño o la niña está en riesgo que tiene que ver con el tema de abuso embarazo forzado o identidad y demás y el plan línea que es otra línea de la dirección que se viene trabajando desde hace unos años y que nosotros la incorporamos como una línea más de esta dirección si querés pasar a la próxima y vamos viendo línea por línea bueno el fortalecimiento del sistema de protección como les decía es una línea nodal de esta dirección digamos eje porque consideramos que todas las acciones que nosotros desde la dirección llevamos adelante tienen tiene que ver con el fortalecimiento del sistema y debe ser implementada en articulación con todos los organismos digamos tanto nacional provincial como municipal desde la dirección y a través de los equipos después más voy a explicar más en particular con la provincia de Misiones los objetivos que nos proponemos es sensibilizar capacitar y acompañar a todos los actores del sistema de protección integral como bien se explicó anteriormente todos somos parte del sistema de protección todos los aquí presentes y fortalecer y acompañar en relación al enfoque de lo que es la protección integral que abarca la protección integral y el funcionamiento del sistema reiterando para la promoción y la prevención y la restitución de derechos acompañar a los organismos y además los equipos y más por luego lo va a explicar participan en mesas de articulación territorial consejos locales y diferentes espacios donde se trabaja en articulación con otros actores de la sociedad gubernamentales y no gubernamentales por ejemplo una de las de las acciones importantes muy importantes que nos estamos dando este año es las mesas de abuso sexual infantil digamos de prevención del abuso sexual en las infancias perdón que estamos trabajando estamos trabajando con con 11 provincias en principio la idea es abarcar todas las provincias y ahí se reúnen actores decisores del sistema de protección de los organismos de los distintos organismos niñez educación salud género y justicia para repensar trabajar poner en discusión obstáculos y avances o facilitadores en lo que es la prevención del abuso sexual en las infancias y del embarazo forzado bueno la línea de promoción de la participación es una línea como lo explicó Bane que tiene que está en relación a los artículos bueno tiene la normativa de la tanto de la convención como de la ley 26061 de protección integral cuyos artículos específicamente los que están acá en esta en esta filmina el 23 y el 24 hablan de la libre asociación que los niños tienen niños, niñas y adolescentes tienen derecho a reunirse asociarse libremente entre sí y con otros para los fines que consideren que son de su interés y también promover y construir y constituir asociaciones conformadas por niñas niños y adolescentes y el derecho a opinar y a ser oído que esto ustedes como parte del área y del poder judicial lo conocen que tiene que que tiene que ver con participar libremente y expresar su opinión libremente y que su opinión sea tenida en cuenta en todas aquellas acciones que los involucren y que se extiende a todos los ámbitos no solamente a cuando tienen que les tienen que tomar declaración por alguna cuestión en particular de una vulneración de derechos que esté sufriendo sino también para incidir y opinar sobre las políticas públicas que a ellos los conciernen en los lugares en donde viven por eso se pensó desde la dirección a través de la dirección nacional el programa se pensó y se creó y se está ejecutando el programa nacional del derecho a la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes es un programa nacional esto a diferencia de otras acciones que en la secretaría se venían llevando que eran acciones locales y de trabajo con niñas, niños y adolescentes de participación más que nada comunitaria y más focal en jornadas muy específicas es un programa que se lleva adelante como un proceso que esperamos se establezca en todas las jurisdicciones gubernamentales provinciales y municipales para que se institucionalice la participación de las niñas, niñas y adolescentes desde esta posición que señalaban anteriormente tanto Mariana como Vanessa que es el genuino derecho a la participación ciudadana de las y los adolescentes y participar en todas aquellas acciones que los gobiernos provinciales o municipales lleven adelante y los tengan a ellos como protagonistas o que sea de su interés y que puedan opinar y que además puedan proponer acciones o procesos que ellos consideren que son necesarios también se van a trabajar se van a trabajar y se trabaja y se viene trabajando talleres de promoción del derecho a la participación con los adolescentes y algo fundante y que se lanzó este año en la Secretaría Nacional de Niñez que es el Consejo Consultivo de Adolescentes de la SENAP porque como bien se plantea y plantea Mariana cuando presenta el Consejo Consultivo de Adolescentes se estaba pensando en el Programa Nacional de Derecho a la Participación y promover la participación de los adolescentes en todo el país pero la Secretaría como órgano rector de Políticas Públicas de Niñas no tenía su propio Consejo Consultivo y ahora bueno se conformó desde esta gestión con adolescentes de distintas provincias pero lo principal no es la representatividad de la provincia si bien la tiene sino es los distintos digamos las distintas organizaciones a las que ellos representan y las distintas temáticas que ellos traen a este a este consejo para trabajar y para aportar y para también peticionar a las autoridades de la Secretaría bueno la otra línea como les decía antes es el programa Jugar acá también es una es una línea que trabaja fuertemente la promoción del derecho al juego pero del derecho al juego basado en reconocer este derecho desde un digamos institucionaliz institucionalizándolo me tocó decir estas dos palabras en estas dos líneas que son difíciles al igual que el de participación que los gobiernos provinciales y municipales asuman y se hagan responsables y asuman este derecho como parte de su política pública de niñez desde este programa se da asistencia técnica y financiera para fortalecer las instituciones para promover fortalecer aquellos organismos donde ya estaría institucionalizado y si no para que se se cree esta institucionalización y y lo asuman los gobiernos provinciales o los gobiernos locales no se trabaja con organizaciones justamente por esto que yo les estoy diciendo porque el objetivo es que sea dirigido y que sea asumido por los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales y está y está pensado este programa nacional de derecho al juego también como todas las líneas de la dirección basadas en la normativa de la ley 26061 que es el de la convención que mencionan al derecho al juego recreativo al esparcimiento y a las actividades culturales bien bueno y el plan ENIA lo asumimos lo tomamos como una línea más de la dirección porque cuando fue gestado en la gestión anterior fue gestado como una línea única que estaba digamos no por fuera pero en paralelo digamos a las acciones de de la secretaría y nosotros siempre pensamos y ahora lo pudimos llevar a cabo gracias a a la nueva gestión que el plan ENIA que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia no puede ser llevado a cabo sin digamos fortalecer y sin acompañar lo que es el sistema de protección de derechos que es parte del sistema de protección de derechos y parte de la promoción de derechos entonces dentro del plan ENIA como dirección y como CENAC tenemos participamos del plan como organismo rector de políticas de niñez participamos de lo que se llaman las mesas EFTI que son de mesas que ahora no me veo de focales territoriales participan parte de nuestro equipo una representante de nuestro equipo de misiones y el objetivo del plan ENIA es sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia fortalecer las políticas públicas para la prevención del abuso la violencia sexual y el acceso legal del embarazo según el marco normativo vigente y potenciar las decisiones informadas de las y dos adolescentes en el ejercicio de sus derechos como verán por eso nosotros lo consideramos que es parte de nuestra como una línea de dirección desde el lugar del sistema de protección de derechos porque esto implica la promoción y la participación digamos trabajar con las y los adolescentes y las niñas y los niños en su derecho a participar en las decisiones que a ellos los competen así que ahora la dejo a Majo Majo es parte del equipo del área del nivel central de la dirección nacional de sistemas y lleva adelante lo que es la provincia de misiones y acompaña al equipo territorial así que Majo buenas buenas como están buenas tardes a todas y a todos bueno contarles un poquito como esto que les contaba Alejandra Mariana y Vanessa se operativiza en la provincia de misiones a través de los equipos de la dirección nacional y del área federal en la provincia de misiones nosotros tenemos 24 técnicos que cubren 13 municipios de la provincia tenemos además la mayor cantidad de técnicos concentrados en posadas pero también tenemos en Alem Obera San Vicente El Dorado bueno un montón la verdad es que los equipos llevan adelante las líneas de trabajo no solo de la dirección nacional sino que son los representantes en algún punto de todas las acciones de la Secretaría Nacional en Territorio en articulación también con el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de misiones así que nuestros técnicos aseguran no solamente la cobertura en relación a las acciones específicas de la dirección nacional sino también en relación a otras áreas a otras direcciones de la CNAF y además en la articulación con el CDR bueno en este sentido nosotros tenemos una articulación con el órgano de protección con las áreas de niñez municipales algunas que se fueron creando recientemente a partir de la modificación de la carta orgánica de municipios así que también estamos emprendiendo con ellos un proceso de fortalecimiento en el enfoque y en la mirada de niñez de acuerdo al marco normativo vigente y a todo lo que venían explicando tanto Mariana Vanessa y Ale también en esta articulación y en este fortalecimiento estamos trabajando con el equipo del CDR y otros actores locales la idea es poder a través de tanto los organismos gubernamentales como los no gubernamentales y las organizaciones sociales los comedores lograr justamente un abordaje integral y corresponsable en las líneas de trabajo de la dirección porque sabemos que la presencia del técnico en el territorio no es suficiente si no hay un trabajo que respete la corresponsabilidad y la integralidad de las acciones esto que Mariana marcaba al principio de la jornada y esto como bien también ella lo traía se materializa específicamente o quizás con más importancia y con más fuerza cuando se trabajan sobre las situaciones de vulneración de derechos además trabajamos capacitaciones en el marco del fortalecimiento de protección retomando un poco no solamente el marco normativo sino la importancia del enfoque del concepto de niñez del concepto de adolescencia el trayecto que eso hace en nuestro país el marco normativo provincial como eso es la materialización y la operativización realmente del marco normativo tanto internacional como nacional en la provincia de Misiones y que es además lo que nos permite a nosotros trabajar de forma articulada integrada con el resto de los actores locales ¿no? y además también tenemos equipos participando en distintas mesas de trabajo para el fortalecimiento de la institucionalidad local una de esas mesas de trabajo como decía Ale recién es la mesa EFTI donde formamos parte del dispositivo de base comunitaria junto con el organismo provincial de niñez de Misiones y además también lo integran el dispositivo de salud sexual y reproductiva un dispositivo de educación y un dispositivo que representa la dirección de salud en la adolescencia además de todo eso nosotros acompañamos la gestión y el acompañamiento y el monitoreo también en el marco de trabajo de situación de vulneración de derecho en la provincia esto es básicamente trabajar en conjunto con el resto de los organismos no solamente en la detección y esto que también marcaba Vanessa no es un pase de manos sino que es pensar estrategias conjuntas es sentarse a buscar la forma para que la intervención sea lo más respetuosa posible de la situación que están atravesando las niñas y los niños y los adolescentes y eso implica además todo un trabajo de los equipos técnicos en misiones que pasa también por el fortalecimiento de los enfoques de las miradas del sistema de protección de derechos para encontrarnos como en este espacio para discutir nuestro rol para debatir lo que hace falta para fortalecernos en el territorio porque sabemos que las intervenciones aisladas y fragmentadas no nos sirven y no rinden a la hora de poder garantizar la restitución de los derechos de las niñas y adolescentes y eso hace también que tengamos que sentarnos con otros actores como por ejemplo ANSES en el marco del acceso a la UACH a través de la ADN 63 que es el cambio de titularidad en situaciones donde los niños no están en el cuidado de sus padres sus madres sus progenitores y hay una situación de vulneración de derechos que imposibilita el acceso a esta prestación del Estado bueno la verdad es que demanda un trabajo intersectorial que es el desafío de construir y fortalecer día a día en territorio parte de nuestras acciones también implican los talleres de promoción de derechos para niñas y niñas adolescentes en el marco del programa jugar y el programa nacional de participación más allá del financiamiento de ambos programas los técnicos llevan adelante talleres destinados a niñas y adolescentes para la promoción de estos derechos en distintas partes de la provincia la idea es que los chicos puedan acceder a estos espacios donde se puedan ser escuchados donde sean espacios de una escucha activa donde no solamente puedan trabajarse los derechos sino también trabajar con ellos lo que ellos tengan ganas de y lo que ellos necesiten expresar la verdad que es un trabajo que se viene haciendo en la provincia de Misiones desde hace un montón de años y la verdad es que es muy gratificante es muy importante porque bueno realmente hacen falta espacios donde podamos escuchar directamente a los niños y a los adolescentes pero también implica un trabajo de corresponsabilidad con los referentes de esos espacios porque nos asegura a nosotros un trabajo en articulación que después se mantiene y que nos permite un contacto y un seguimiento en territorio no solamente de algunas familias en situaciones de vulneración sino también para poder dar promoción a otras herramientas de la Secretaría y a otras herramientas del Ministerio además en el marco de leña nosotros desarrollamos acciones en los departamentos de capital Oberay-Guarani que son los tres departamentos prioritarios del plan en la provincia de Misiones donde en el marco del dispositivo de base comunitaria junto con la provincia también desarrollamos talleres de promoción de derechos pero además hacemos hincapié específicamente en el fortalecimiento del sistema de protección de derechos junto con nosotros actores locales municipales de tanto en articulación con salud y educación para poder lograr un abordaje integral de lo que es la propuesta de los objetivos estratégicos que Alejandra contaba en el marco del Planenia después tenemos el acompañamiento y el seguimiento de la ejecución de proyectos con financiamiento de fondos federales en la provincia tenemos dos proyectos activos hoy por hoy en San Vicente que es el fortalecimiento es para el fortalecimiento del sistema de protección y en Jardín América que es un proyecto en el marco del programa nacional jugar la verdad es que el seguimiento de los proyectos demanda bueno un trabajo articulado con los municipios pero además con otros actores que intervienen es el seguimiento de las propuestas es el acompañamiento a la ejecución de esos proyectos para que puedan desarrollarse y terminar en una ejecución la verdad que la rendición pueda llegar a buen puerto es un trabajo que demanda un montón de ida y vuelta en territorio pero que además nos afianza a nosotros y permite una articulación con los municipios que se vaya fortaleciendo día a día hoy por hoy si bien nosotros estamos trabajando específicamente con municipios también está la posibilidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil solo que en este momento solo tenemos proyectos con estos dos ejecutivos municipales después como les comentaba antes también trabajamos fuertemente una de las líneas que atraviesa casi todas las acciones de los técnicos en el territorio provincial son las gestiones y el asesoramiento en el marco de la AUH a través de la ley 63 la verdad es que la secretaría ha asumido una responsabilidad en el marco del convenio de cooperación que tiene con el ANSES para asegurar que la cobertura de la AUH llegue a la mayor cantidad de familias y nosotros en ese sentido tenemos una responsabilidad y los técnicos nuestros de la secretaría llevan adelante esa responsabilidad y articulación en territorio que implica no solamente sentarse con las UDAI sino también con los actores locales de los municipios con juzgados con el registro nacional de las personas con distintos dispositivos de salud y educación para lograr el acceso y eso es un trabajo en territorio que nuestros técnicos hacen y que ahora estamos comenzando a trabajar también en articulación con la provincia de Misiones porque el órgano de protección puede empezar recientemente en el marco del cambio de la renovación del convenio puede también tener listado de altas firmantes para lo que es la presentación de las adendas entonces estamos trabajando también fuertemente con la provincia de Misiones para poder incorporar a referentes de las áreas de niñez y de las áreas de acción social para poder garantizar la mayor cobertura en el territorio provincial para lo que es el acceso a la UAH y bueno y como les comentaba antes también llevamos adelante el acompañamiento de distintas áreas y programas de la secretaría entre ellos uno de los más importantes es el de la DINAPAN que es el de la dirección de adultos mayores que también tenemos una referente nosotros para cada línea de la secretaría cada línea programática de la secretaría contamos con un referente en el equipo que hace de articulación con nosotros que somos la dirección nacional del sistema de protección y que articula a la vez con el nivel central de la secretaría de ese programa nosotros y los diferentes niveles tanto provinciales como municipales así que la verdad es impresionante el trabajo para serles sinceras de lo que se de lo que se hace en la provincia y además bueno se acompañan un montón de otras propuestas de trabajo operativos con ANSES operativos con el Ministerio de Desarrollo otras mesas intersectoriales que también nuestros compañeros forman parte para fortalecer las articulaciones en territorio tanto con la provincia como con ejecutivos municipales o las defensorías así que la verdad es que hay un despliegue importante en la provincia de Misiones es una de las provincias del NEA con mayor cobertura territorial en términos de cantidad de técnicos y de la cantidad de districtos de municipios que cubren en relación a la cantidad de técnicos bueno creo que no me faltó nada más así que muchísimas gracias